Oh, ahí están amigos, no se han suscrito, suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado. ¿Y qué amerito llegamos, señor? Ya, niño, ya estamos aquí adelantito a unas cuantas cuadras, no se desdespere. Lo que pasa es que vengo a visitar una amiga que se fue y ya quedó de regresar pero no ha regresado. No, ya, estamos aquí a punto de llegar, jovencito. Usted no se preocupe, mire, vea todo el panorama, aquí hay la playa, todo muy bonito. Oh, señor, ¿usted tiene mucho tiempo siendo taxista? Oh, toda la vida, desde que tenía 18 años. Oh, entonces ya tiene mucho tiempo. Oh, creo que es aquí. Me dijeron que donde estaba algo rojo. Aquí es el único que condenemos como rojo, jovencito. Así es que para mí no había pierde. Este, permítame, déjeme salgo. Ok. Voy a atenderlo como se merece. Son 25 dólares, joven. Ok, señor, quédese con todo el paquetito. Le agradezco muchísimo. Gracias por el viaje. Sí, yo seguiré trabajando, jovencito, porque mis jornadas son muy, muy, muy buenas. Y más con jóvenes tan pagadores como usted. Ay, perdón. ¿Y por qué se suscitas? Me equivoqué, jovencito. Es que quería ver qué se sentía sentarse uno de ese lado. Ok, señor. Creo que esta chica ya no me quiere. Bueno, adiós. Adiós. Ok, jovencito, por aquí tenemos que encontrar a Nani. Ayúdenme a buscarla. Me dijeron que se encontraba en el hotel de la Cascada Roja. A ver, vamos a tratar de buscarla. Oh, aquí hay mucha gente. ¿Creen que Nani se encuentre por aquí? ¿Dónde estará? Ahora el problema va a ser buscar a esa Nani, amigos. Porque quedó de jugar conmigo. Pero le valió. Me dijo, tengo cosas que hacer, Pechochín. Y se vino solita a la playa. Me enteré porque me dijo, no, sí que andaba por acá. Si no, no me había dado cuenta, amigos. A ver, ¿ustedes la ven? Si ustedes la ven, díganme por favor, amigos. ¡Ay! ¡Qué chistes, tan bonitos cuentos, Misael! No creo que ya la vi, amigos. Ya la vi. ¡Ay, cómo me haces ahí! Oh, sí. Nosotros contamos muchos cuentos. Aquí en la playa somos muy buenos para eso. ¡Ay! ¡Sí, lo sé! ¡Ay, amigos! ¡Ya vieron! ¡Está con un tal Misael! ¡Ahora sí! ¡Le voy a poner unos patarones al Misael! ¡Ah, ja, ja, ja! A ver, vamos a poner atención. A ver qué más dicen, amigos. Oh, y aquí muy, muy pocas veces vienen niñas tan bonitas como tú. ¡Ay, ja, ja, ja! Niñas como tú debería de haber muchos en Bebelandia porque ahí hay muchos cabezanos y no se diga ese mentado pechochín. Por eso me vine y solo a la playa para descansar un poquito de él. ¡Ja, ja, ja! Oye, Misael, ¿y así te gusta mucho pescar? Oh, sí. De hecho, soy el número uno en pesca. ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Con qué pechochín cabezón, ¿verdad? ¡Se la están oyendo, amigos! Ahorita me voy a esconder y voy a ir con ese tal Misael y le voy a poner sus patarones para que se aleje de Nani. A ver, bebecitos, vamos a esperar el momento en que se vaya Nani para que no nos vaya a ver. ¡Ay, esto sí, claro! ¿Dices que hay muchos peces? A ver, déjame a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Qué padre es venir a la playa y sin ese cabezón! ¡Uy, sí! ¡Es verdad! ¡Mira cuántos peces tan bonitos! ¡Ahora sí! ¡Es la opción de llegarse! ¡Que no solo este! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Oyes tú! ¡Cabezón! ¡Te dije, cabezón! ¡Contéstame! ¡Ay, qué quieres que te conteste! ¡Ja! ¡Ahora entiendo por qué tu amiguita dijo que qué bueno que no venías a la playa! ¡Pesta panzota y esa babota y todavía usas chupón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues te advierto que yo me voy a quedar con Nani! ¡Y aparte no quiero seguir discutiendo con niños tontitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eh! ¿Cuál es que te vas a quedar con Nani? ¿Qué? ¿A dónde te le vas a quedar o qué? ¿Qué? Se va a quedar aquí en la playa conmigo. Le voy a enseñar a hacer ejercicio y a que se ponga tan guapa y no se parezca mucho a mí. ¡Mirio, panzo! ¡Has de ser bien dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡El dragón es Winky! ¡Ya más aparte, Nani prefiere estar conmigo que con un niño flacucho y feo como tú! ¡Ja! ¿Y por qué dijo que le agradaba estar conmigo y no con un tal pechochín? ¡Ja, ja, ja! ¡Es porque ella no sabe lo que dice! ¡Pero sí sabe! ¡Pero no sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, creo que ustedes creen que sí tenga competencia con ese niño. Pues vamos a decirle a Nani que él piensa que se va a quedar aquí siempre con él. Vamos a decirle a Nani que nos vayamos juntos a Bebelandia, por favor, amigos. ¡Ay, bebecitas, hay que buscar a Nani! ¡Nani! ¡Nani! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué escuchó? ¿Qué? ¡Pechochi! ¿Qué haces aquí? Nani, te vine a buscar porque acuérdate que queríamos que íbamos a jugar y tú te viniste a la playa tramposa y no me trajiste. Pues, pues, estoy con Misael. Y Misael es un niño muy, muy fuerte, muy guapo, muy precioso. Y, pues, yo pensé que tú no ibas a venir. Se seguió en Misael y me dijo que ya no te iba a dejar de regresar a Bebelandia. Que aparte, este, te iba a quedar contigo toda la vida y que ya nunca te iba a volver a dejar de regresar allá. Eso dijo. Y así dijo, Nani, dijo que estabas bien fea y que no te quería. ¡No es cierto! Yo no creo nada de eso. Él no pudo haber dicho nada de eso cuando me prometió que iba a estar aquí y me íbamos tratado. ¡No te creo, Pechuchín! Ándale, pues, Nani, no me creas, pero cuando te rompan el corazón, no vengas llorando. No lloro. Además, no creo que haya dicho esas cosas de mí o si las dijo. Pues, sí las dijo, Nani. Y aparte, ahorita lo voy a buscar y le voy a decir que te voy a llevar a Bebelandia. Pues, no te creo, Pechuchín. No te creo y no te creo. No, 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 no. Esa Nani no me crea, amigos. Pues, hay que tratar de acabar con ese tal Misael. ¡Le vamos a poner unos patadones! ¿Alguien lo vio por donde se metió? Creo que dijo que iba a venir a hacer pipí, pero no se ve por ningún lado, amigos. Creo que hay que tratarlo de observar. Hay que tratar de... ¡Si sale por aquí! ¡Ahorita lo agarramos! ¡Por aquí debe de salir, amigos! Y mientras voy a... voy a agarrar la ermita. Voy a agarrar a esta nenita. Muy bonita. ¡Ay, ay, ay! ¡La bebesita se viene! ¡Órale, órale! ¡Listo, amigos! He acabado con ese maloso que se quería quedar con Nani. Ahora hay que tratar de convencer a Nani de irnos. Porque le voy a decir una historia de que ese maloso se la quería quedar. Aparte que sí se la quería quedar. ¡Ja, ja, ja! ¡Nani! ¡Nani! ¿Qué pasó, Pechichi? Nani, ya me lo topé. Y me dijo que al último ya no te quería ver. Que por eso ya no va a regresar. Que porque aparte estabas gorda y fea. ¡Ni dijo gorda! Sí. Estoy ni gorda, ni fea. Sí, soy la más bonita de Beberandia. Pues ya no quiero conocerlo. Aparte, Nani, me perdí con él, pero me dejó el loco morado. Míramelo. Ay, sí, sí, tú te dejó el loco más girolo de cómo lo tenías. ¡Ja, ja, ja! Pues vámonos, Nani. ¿Qué pasa, Nani? Pues vámonos a Beberandia rápido. Que al cabo que ella no te quiere. Y dijo que ella no te quería volver a ver. Que aparte hueles a pedo. ¡Ja, ja, ja! Es cierto, Pechichín, pero si te invito mejor a ver a los peces. ¿Los peces? Ah, bueno, vamos a ver los peces. ¡Sí! Sí, sí, hay muchos. ¡Vámonos! ¡Los pechiditos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y vamos a comer. ¡Ve a la no sé qué! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!